Señor Daniel Jesús Umaña Donoso, ¿jura o promete observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias de su cargo de concejal de la Comuna de San Vicente? Sí, juro. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad que nos dio la gente hoy día de poder representarlo, quiero también darle las explicaciones porque en el año anterior se hacía masivo hoy día por el tema de la pandemia, tuvimos que estar en esta situación, nos estuvieron viendo por ahí por las redes sociales, estamos muy contentos, estamos dispuestos a trabajar en lo personal, orgullosos de haber hecho una campaña limpia, siempre con alegría, trabajando con la gente y ese es mi compromiso, de representarlos acá en el Consejo de la mejor manera, de llevar su voz al Consejo Municipal y que juntos logremos vivir en una mejor comuna.